Hoy, en El Explicador, el estudio de árboles en vías de fosilización revela que hace varios miles de años ocurrió una tormenta solar extraordinaria. Este tipo de eventos podría tener consecuencias increíbles para el mundo moderno. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, en una de sus novelas más famosas, Julio Verne imaginó un océano enterrado muchos kilómetros por debajo de la superficie terrestre. Un trabajo reciente revela que Verne estaba en lo correcto, pero en una forma que ni siquiera él mismo podría imaginar. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.